Treintena a San José Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosario a San José San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Contemplamos los ocho misterios de la vida privada de San José. Primer misterio contemplamos. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio. La búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Tercer misterio contemplamos El nacimiento del niño Jesús en la gruta de Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio contemplamos La presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio contemplamos La vida agito con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio contemplamos El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio contemplamos, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. octavo misterio la gloriosa muerte de san jose en brazos de jesús y de maría san jose custodio de los sagrados corazones de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio de los sagrados corazones de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía San José, patrono de los devotos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros Letanías a San José Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santa Trinidad un solo Dios ten misericordia de nosotros San José ruega por nosotros Insigne descendiente de David ruega por nosotros Luz de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Casto guardián de la Virgen ruega por nosotros Padre nutricio del Hijo de Dios ruega por nosotros Celoso defensor de Cristo ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo ruega por nosotros José Fortísimo ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obrero y artesanos ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de las vírgenes ruega por nosotros amparo de las familias ruega por nosotros consuelo de los atribulados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros padre de nuestra familia ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros le nombran ministrador de su casa y príncipe de toda su posesión san jose protector nuestro ruega por nosotros día 13 de la reflexión no dudes en venir a mi humilde carpintería hijo mío no dudes en considerar tu vida al servicio de dios jesús ha de ser tu amo y señor ponte bajo sus órdenes desgasta tus energías en predicar su palabra tiempo y a destiempo en dar a conocer las riquezas insondables de su divino corazón no dudes en venir a mi humilde carpintería cada vez que te sientas triste o los problemas intenten derribarte o cuando llega a ti la enfermedad de manera inesperada yo como esperanza de los enfermos te daré el alivio de tu en tu sufrimiento clamaré a mi hijo que te sostenga y que te sane de tus dolencias si va en orden a su divina voluntad no dudes en venir a mi humilde carpintería cada vez que tu corazón está oprimido por el dolor o cuando los hombres te hayan negado una ayuda en un momento de gran necesidad no dudes en venir a mi humilde carpintería cuando te sientas solo quieras llorar a escondidas para que no seas visto cuando te sientas débil y creas que has perdido el impulso para proseguir tu camino cuando la tentación se venga sobre ti como un huracán violento con la ayuda de dios sabré dirigir tu alma te libraré de muchos peligros haré que cambie tu manera de pensar y de ver la vida le pediré al señor que te colme de gracia y de bendición oración glorioso patear que a san josé cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles ven y me ayuda en estos momentos de angustia y dificultad toma bajo tu protección las situaciones tan ser y difíciles que te encomiendo a fin de que tengan una feliz solución mi bien amado padre toda mi confianza está puesta en ti y dado que lo puedes todo ante jesús y maría muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder amén san josé varón prudente y justo semi acompañante permanente y fiel amén